3 es divisor de 204. Siempre que te pregunten si 3 es divisor de algún número, se suman las cifras de ese número. 2 más 0 más 4, 6. Ahora, ¿3 es divisor de 6? Para saber si lo divide al 6, copiamos así. 3 multiplicado por algún número, ¿te da exacto 6? Sí. 3 por 2 sale 6. Como salió exacto, la respuesta acá es que sí. 3 sí es divisor de 204. Ahora acá otro ejemplo. Como también te preguntas si 3 es divisor, también sumas acá 2 más 0 más 6, 8. 3 es divisor de 8. Vamos a ver si 3 lo divide. 3 multiplicado por algún número, ¿te va a salir 8? No, ¿verdad? No hay, por eso la respuesta es que no. 3 no es divisor de 206. En las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo, así que aprovecha. ¡Nos vemos lapción! 7 de la kritización! Gracias.